El tuite de Vladimir Cerrón dice la solución al problema de la mujer no pasa por hacer la depositaria de la lástima o lograr normas proteccionistas, sino por reconocerle sus derechos y posición económica social en el modelo de producción que se desenvuelve. El neoliberalismo evidentemente le niega esos espacios. Imagínense ustedes Vladimir Cerrón hablando de las mujeres. Cuando se acuerdan dijo algo de la revolución y la mujer, que la mujer era igual que la revolución. Ya ni me acuerdo lo que dice este señor.